Hola, hola, soy Pau y este video va a ser de vidas pasadas y reencarnación, ya que es un tema que me piden muchísimo y a mí me encanta este tema, estoy muy muy interesada en esto, no sé por qué no había hecho un video sobre esto antes, pero ya aquí está. Y es una historia que vi en el canal de Kendal Ray, les voy a dejar su video aquí en la parte de la descripción por si quieren ir a ver el video original. Básicamente lo único que yo estoy haciendo es traducirlo para ustedes o algo así. También encontré algunos otros datos que ya no mencioné en su video, así que aquí se los voy a poner. Y ahora sí vamos a empezar con la historia porque es una historia fascinante a mi parecer. Y esta historia es de un niño llamado Luke que nació en Cincinnati, Ohio y sus papás se llaman Erika y Nick. Ellos describían a su hijo como un poco raro, un poco mayor para su edad, incluso bromeaban y decían que su hijo tenía una alma vieja, ya que le gustaba hacer cosas que normalmente a los niños no les gusta hacer, los interesaba en otro tipo de temas. Pero algo curioso de Luke es que desde que tenía dos años y empezó a hablar, decía muchas cosas un poco raras o se comportaba de cierta manera. Por ejemplo, era como muy cuidadoso siempre como al cruzar la calle o al hacer alguna actividad. Pero con lo que más era cuidadoso y le daba miedo era el fuego. No le gustaba para nada el fuego, no le gustaba acercarse a la cocina cuando estaba prendida la estufa, ese tipo de cosas. Lo cual puede ser normal, pero él mostraba como cierto miedo. También otra cosa un poco rara acerca de Luke es que siempre nombraba a todo Pam. Si estaba jugando con muñecas se llamaba Pam, si hacía un dibujo de una mujer se llamaba Pam. Siempre que tenía que nombrar algo era Pam, siempre, si era una mujer. Y si era hombre lo llamaba Luke, como él. Lo cual a su mamá le pareció un poco raro ya que en su familia no había ninguna mujer llamada Pam. En las caricaturas, series, películas que veía no había alguien llamado Pam. Entonces ella no sabía de dónde había sacado el nombre. Pero lo dejó ir porque pues es un niño, no pasa nada, solamente está jugando y pues cosa de niños. Era lo que su mamá pensaba. Pero poco a poco Luke no paraba de dejar de hablar de Pam. Era Pam esto y Pam el otro y se la pasaba hablando de Pam todo el tiempo. Cuando su mamá le preguntaba que por qué le gustaba tanto el nombre de Pam. Luke respondió con un simple, me gusta ese nombre. Es un nombre bonito. Por lo cual su mamá lo dejó ir. Cuando el tiempo seguía pasando, él seguía con su obsesión de Pam. Hasta que su mamá le preguntó, hijo, ¿quién es Pam? A lo que él le contestó, yo. Yo me preguntaba, ¿quién es Pam? Y eso fue cuando él me volvió y me miró y me dijo, bueno, yo era. Y yo me preguntaba, ¿qué significa que era? Y él me dijo, bueno, yo era. O sea, imagínense que su hijo les diga eso. Que su hijo esté súper chiquito, tenga como cuatro años y te esté diciendo eso. De que él solía ser otra persona y se solía llamar Pam. O sea, no son cosas que los niños tan chiquitos digan. Pero lo que realmente me da así como escalofríos fue cuando dijo, Solía ser una mujer llamada Pam, pero morí y subí al cielo. Vi a Dios, luego regresé y tú me llamaste Luke. O sea, imagínense estar hablando con un niño y que te diga eso. De que fue al cielo, que ve a Dios y luego regresó. O sea, es súper súper raro. Conozco muchos niños chiquitos y ninguno de ellos habla de este tipo de temas. En especial porque su familia no era religiosa. Sus papás no eran religiosos, nunca le enseñaron lo que era el cielo, lo que era el infierno. Ya que no lo educaron con una base religiosa. Y ni siquiera le habían explicado lo que era la muerte y el concepto de muerte. Entonces es súper súper raro que un niño tan chiquito ya esté hablando de todas estas cosas cuando no se les ha educado. Luke siguió hablando y hablando acerca de Pam y de que cuando era niña tenía el cabellón largo y negro. Y tenía una extraña obsesión con los aretes, le gustaban mucho los aretes. Y decía, oh sí, cuando era chica me encantaba usar este tipo de aretes. O sea, qué miedo, qué raro. Pero la verdad estaría súper chido conocer como que un niño y que hable de ese tipo de cosas. A mí me parece que los niños son súper súper interesantes. Pero al mismo tiempo me asustan mucho los niños. Aquí fue cuando Erika, la mamá de Luke, se asustó mucho porque ya todo el tiempo hablaba de Pam. Y era de lo único que hablaba, entonces le asustó un poco y le contó a su mamá. Y la vuelta de Luke, la mamá de Erika, le contó a su hija que había leído un libro en los 70s acerca de un psicólogo que investigaba todos estos casos como de reencarnación y vidas pasadas en niños. Y le recordaba mucho al caso de Luke. Así que le sugirió esa idea a su hija de que, ¿y si realmente Luke está diciendo la verdad? ¿Y si realmente todo lo que te está diciendo era de su vida pasada? Pero Erika no creyó en estas cosas porque Erika y Nick eran muy escépticos. No creían en nada de esto, no creían ni en ninguna información que no fuera lógica o comprobada científicamente. Pero aún así empezó como a investigar más y le preguntaba cosas de Pam porque le parecía muy raro que su hijo solamente estuviera hablando de eso. A los 4 años, Luke estaba viendo la televisión acerca de que habían derrumbado con bombas un edificio en Arizona. A lo que Luke se asustó muchísimo y le empezó a decir a sus papás que ven en el canal, no quiero ver esto, no quiero ver esto. Y estaba muy, muy asustado y no quería seguir viendo la televisión. Lo cual le pareció raro a sus papás ya que nunca había reaccionado de esa manera y estaba muy, muy asustado. Entonces ellos trataron de calmarlo, diciéndole que no había pasado nada, que ninguna persona había salido herida. Pero Luke dijo Lo que pasa es que me asusta mucho esto porque es la manera en la que yo morí. Sus papás le preguntaron que de qué estaba hablando, a qué se refería, por qué estaba diciendo estas cosas. Y Luke contestó que había sido de una manera muy similar. Ya que él murió en un edificio que se incendió y no por unas bombas, pero aún así le recordaba mucho al día de su muerte. Y Luke empezó a dar muchísimos detalles diciendo de que fue un edificio que se incendió en Chicago. Y empezó a dar una descripción muy detallada acerca de esta ciudad. Lo cual asustó completamente a sus papás ya que nunca lo habían llevado a Chicago. Él nunca había ido a Chicago. Entonces, ¿cómo conocía todo esto? Erika, muy preocupada, empezó como a investigar porque ya le parecía que era como demasiado acerca de esto. No le parecía normal. Investigó Chicago, incendio y pam. Con lo cual se encontró la noticia del Hotel Patston que se incendió en 1993. El incendio comenzó en la parte de abajo, pero se fue extendiendo hasta llegar a la parte de arriba. En especial por las escaleras, por lo cual las escaleras estaban bloqueadas. 19 personas murieron en este incendio, incluyendo una mujer llamada Pamela Robinson. O sea, Pam. Y tristemente la forma en la que murió Pamela fue saltando del edificio. Lo cual también mencionó Luke. Eso está muy feo, imagínense. La verdad, lamento muchísimo todas las muertes que sucedieron ese día. Y lamento que este niño tenga el recuerdo. Y me imagino que es un recuerdo muy vívido acerca de esta historia. Erika se asustó muchísimo al ver esta noticia ya que todo concordaba con lo que había dicho su hijo. Incluso su mamá contactó a la familia de Pamela Robinson. Y el nombre del papá de Pamela era el mismo nombre que Luke había dicho que era el nombre de su padre cuando él era una chica. O sea, es demasiada coincidencia. No me pueden decir que esto no es verdad. Porque incluso si no crees en esto, ¿cómo es posible que un niño sepa tanta información acerca de un incendio? Que hasta incluso se sabe el nombre de una de las víctimas. Es como que el niño haya investigado esto desde que tenía dos años. Se lo había aprendido de memoria y hubiera dicho tantos datos. Incluso datos que no se encuentran como en internet. Como por ejemplo, a él le encantaba el piano. Le gustaba jugar muchísimo con un juguetito de piano que tenía cuando era niño. Y a Pamela también le encantaba el piano. Uno de los artistas favoritos de Pamela era Stevie Wonder. Al igual que uno de los favoritos de Luke. Lo cual es raro para un niño de su edad. Y la familia de Pamela dijo que él tenía muchísimas similitudes con ella en cuanto a su actitud. La historia de Luke fue transmitida en televisión por un programa que se llama El Fantasma de mi Hijo. Para empezar, qué nombre tan cool, pero qué miedo. Y fue así como esta historia se dio a conocer. Algo sorprendente es que cuando estaban en la grabación del capítulo. Le mostraron a Luke un montón de fotos de mujeres afroamericanas. Y le dijeron que sí reconocía a alguien. Y en esas fotos estaba una de Pamela y habían otras personas muy similares a ella. Para ver si él podía escoger a la indicada. Y al instante reconoció a Pam y dijo. No reconozco a todas las demás, pero recuerdo cuando esta fue tomada. Y así fue como unos papás descubrieron que su hijo en realidad había sido una mujer afroamericana. Que murió cuando tenía alrededor de 30 años en un incendio en Chicago. ¿Quién se imaginaría que tu hijo pudiera saber todo eso? ¿Quién se imaginaría que cuando tienes un hijo, ese hijo que tienes pudo haber tenido una vida pasada? Nosotros que estamos aquí pudimos haber tenido una vida pasada. Y la verdad es que este caso es un claro ejemplo de esto. Luke siguió hablando acerca de Pam por unos meses más. Pero cuando tenía 6 años simplemente ya no la mencionaba ni nada. Lo cual supuestamente pasa mucho en estos casos de reencarnación. Que al principio las personas que recuerdan su vida pasada era porque tuvieron una muerte muy traumática. Como en el ejemplo de Luke donde murió en un incendio. Y por eso Luke tenía como muchas precauciones con el fuego. Y tenía muchas precauciones con algunas cosas peligrosas. Ya que él murió de esa manera en su vida pasada. También se cree que es por eso que tienes fobias. Por ejemplo yo soy claustrofóbica. Tal vez en mi vida pasada por ir encerrada en algún lugar. Y por eso soy claustrofóbica en este momento. No sé. Es una posibilidad. Pero ahora es como si Pam hubiera abandonado el cuerpo de Luke. Y ahora Luke sigue viviendo su vida normal como si nunca hubiera pasado nada de esto. También esto me parece muy interesante porque fue alrededor de los 6 años. Y no sé ustedes pero normalmente empiezas a tener tus recuerdos a los 5 o 6 años. Tus recuerdos propios. A lo mejor cuando estamos niños estamos teniendo como nuestros recuerdos de vidas pasadas. Y por eso no podemos acordarnos de tantas cosas que hicimos. En mi caso me acuerdo de cosas de cuando tenía 3, 4 años. Pero no me acuerdo así como completamente. Y es algo muy común en los niños. Porque los niños no se acuerdan de cuando estaban tan pequeños. Y pues ya esto la verdad me puso muchísimo a pensar. Se me hizo un caso muy interesante y por eso quería compartírselos. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video por favor denle like. Si no están suscritos deberán suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para que les llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Ya que YouTube me odia y nunca recomiendo mis videos y así los pueden ver. Y si se lo quieren compartir a alguien estaría más que agradecida. Así que por favor háganlo. Si quieren ver más de mi video les dejo en mis redes sociales. Aquí está apareciendo mi Instagram, Twitter y Snapchat por si me quieren seguir. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!